Vamos a ver si en las próximas jugadas el equipo tiene claridad, como en esta, a ver ¡GOLAZO! ¡VAMOS! Gran gol de Sporting Cristal Santiago Mágico González Hace la fusión como Dragon Ball Y anota el 1 a 0 para Sporting Cristal en condición de visita Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo Suplementario? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta oportunidad para alentar a la Celeste Sporting Cristal Quien enfrenta a UTC en condición de visita Sporting Cristal que cuenta con bajas sensibles, creo yo la principal La de Martín Cauterucho, quien aún no recibe el alta médica Si Sporting Cristal gana, esta tarde se ubica en el primer lugar Superando a Universitario Deportes, quien ayer empató 0 a 0 Ante la Universidad César Vallejo en el Estadio Manciche de Trujillo Así que nada amigos, disfrutemos de este partido ¡Fuerza Cristal! ¡VAMOS! ¡Síguela! ¡Ya Santi! ¡No llegó nadie! ¡No llegó nadie! ¡Ávila! ¡Uff! Llegaba Santiago González, el argentino, por el sector izquierdo Se entró, pero no llegó nadie a conectar ese balón Apenas el primer minuto de juego La primera llegada de Sporting Cristal Con peligro al arco Defendido por Zubzuc ¡Ay! 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 Finalmente fue Yosin Alarcón, el número 30 Alex Sport Boys Quien intentó de fuera del área Un zurdazo potente Pero el balón se fue del terreno de juego Pasó, sí, un tanto cerca De la portería defendida Por Patrick Zubzuc ¡Ay! ¡Yoshi! ¡Yoshi! Probó Yoshi Mario Tung A los 15 minutos Un disparo fuerte De fuera del área Pero, sí, pues otra vez el balón Se va muy, muy esquinado Quiso probar el efecto de la altura A Yoshi Mario Tung El capitán Rimense Vamos a ver si en las próximas jugadas El equipo tiene claridad Como en esa A ver ¡Golazo! ¡Vamos! ¿Qué tal golazo de mágico? ¡Golazo mágico! ¡Golazo mágico! En Cajabamba Razante Y esquinado De Santi González Estuvo Coicha Paricio Junto De salvar ese balón Pero de Santi Fue más Y nos dice que estamos 1 a 0 Sporting Cristal Ganando Y con este resultado Momentáneamente Retomamos Al primer lugar ¡Bien mágico! ¡Fuerza Cristal! ¡Vamos! Gran atajada De Renato Solís Me parece que Quintero Fue el jugador Que remató Fuerte De fuera del área A Solís no le quedó Otra opción Que poner los puños Y mandar la pelota Al tiro de esquina Corner que ejecuta Joel Sánchez Cuidado ahí Cuidado ahí Bien, bien, bien Cabezazo de Quintero Y sale la pelota Fuera Del campo de juego Seguimos 1 a 0 En 20 minutos Y vemos ahí A Jesús Pretel Que está sentido Y cae recostado Al gramado 1 a 0 Para Sporting Cristal Golazo de Santi González Hace unos minutos Salimos Llegó Ávila Completamente solo Por izquierda Buen pase Buen pase Buen pase Llega, llega, llega Llega ¡Ey! Penal Penal, penal, penal Vamos Penal para Sporting Cristal Irving Ávila Tomó la pelota Por izquierda Centró a Yoshimaru Tung Y el ex jugador del Malmo Vasco da Gama De Brasil Y Cruz Azul de México Cayó derribado En el área El árbitro No dudó Y cobró la pena máxima En 22 minutos Gran jugada Sporting Cristal Buen centro de Irving Ávila Llegaba completamente solo Yoshi Si, lo toma, lo toma El defensor Cajamarquino Penal para Sporting Cristal Uy, que buena recepción De Yoshi Que buena recepción De Yoshi Confirmado penal Para Sporting Cristal Yoshi Mario Tung Es el hombre Que se va a encargar De ejecutar La pena máxima ¡Gol! Tranquilo Yoshi ¡Golazo! Grande Yoshi Mario Tung Con gran serenidad Pateó el Capitán Celeste El número 19 En la espalda ¡Baila Yoshi! ¡Baila! En 25 minutos Tenemos dos goles A favor Y Sporting Cristal Tiene una victoria Momentánea Por 2 a 0 En condición de visita Como dije En Cajabamba Zubzuc a un lado Yoshi al otro Penal bien pateado Es gol Como dirían los libros Y rápidamente Sporting Cristal En menos de media hora Ya está ganando Por 2 a 0 Al UTC ¡Fuerza Cristal! ¡Vamos! Bien Solís Una pelota Dificilísima Pateó nuevamente Joel Sánchez Que es el más clarito Del UTC Y el portero Rimense Se quedó con la pelota Segunda ocasión Clara Para el cuadro local En pocos minutos Falló Ignacio Da Silva Al momento de rechazar Y le cayó A Joel Sánchez Ese balón Seguimos 2 a 0 En Cajabamba Finalmente fue González El mágico El argentino Buscando su segundo gol En el partido Y su cuarto gol En el campeonato Quiso hacerla de lujo Sombrear a Sub Sub Y no le salió Al argentino Tenía Justin Alarcón Que llegaba Completamente solo Por derecha Y creo yo que pudo apoyarse Con el ex Sport Boys Del callado Lo polar chino Le vemos la repetición Completamente solo El Santi González Le ganó incluso En carrera En velocidad Al Cajamarquino Y sombreó la pelota Pero el balón Se fue del campo Seguimos 2 a 0 Ahora sí Contra golpe Esporting Cristal Ahora sí Ay se resbaló Se resbaló Ávila Se resbaló Ávila Ahora sí González Llegó Por derecha Se apoyó Con Irving Ávila Pero la pelota Se le fue Al popular Cholito Al ex Universitario De Deportes Ávila que está Reemplazando A Martín Cauterucho En estas fechas Lamentablemente La marca goleadora Del experimentado jugador No ha sido la misma A la de otros años Incluso Martín Cauterucho Que estaba siendo El goleador del equipo Todavía no recibe El alta médica Por lo cual El número 11 Está siendo el titular En estos cotejos No se ha reencontrado Con el gol De hecho El último gol Que convirtió Fuente Melgar La fecha pasada Pero fue un rebote Más que una jugada Que él se la buscó No pues Ávila Nueva ocasión Desperdiciada De Irving Ávila No solamente En este partido Sino Ya es de varios partidos Ávila llegaba Completamente Solo Sin marca Cabecea Y la pelota Se va Del campo De juego Y Contragolpe De UTC Ojo con Quintero Contragolpe De UTC Muy bien Ignacio Muy bien Ignacio La real jerarquía Lo tenemos nosotros Ignacio Da Silva El brasilero Es un muro Para los delanteros De UTC Estuvo Quintero Ahí Uno contra uno E Ignacio Da Silva Ganó el duelo Al colombiano Bien Ignacio Vamos 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 Ay Ay La sacó Casi llega el tercero Esporte en cristal Ha entrado muy bien Martín Távara Para Colocar centros Peligrosos Y venenosos A ver Seguimos González Mágico Que está jugando Un buen partido El argentino Está llevando peligro De gol De hecho Marcó el primero Para Sporting Cristal Y también ha tenido Chispazos de buen fútbol Llegando con peligro Al área de UTC Ojo que viene Grimaldo El recién ingresado Yo a Grimaldo No llegaba nadie Síguela Síguela Llegaste Muy bien Yoshi Un buen centro Un buen centro No llegó nadie No llegaba nadie Un centro Muy fuerte De Yoshi Mario Tum Primero Irving Ávila Trató de rematar Y luego en segunda instancia Joao Grimaldo Quiso también hacer lo propio Pero ninguno De los delanteros Pudo convertir El tercer gol Una jugada Peligrosísima De Sporting Cristal Quien está aprovechando Contragolpes UTC Está algo desesperado Llegando Al área de Solís Palo 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 de UTC Casi llega el descuento Es el segundo remate Al palo del partido Para UTC Nuevamente Joel Sánchez Todos sabemos Que el 2 a 0 Es el resultado Más engañoso Del fútbol Si UTC Convertía el 2 a 1 Todavía tenía 20 minutos Y algo más Para buscar el empate 2 a 0 Todavía seguimos En Cajabamba Nueva ocasión De Joel Sánchez Que no pudo ingresar Al arco De Renato Solís Nos salvamos Nos salvamos Muy bien Castro Muy bien Estorbando Y evitando Que UTC Salga Y busque Un contragolpe El número 23 El recién ingresado Al terreno de juego Como dije Max Loren Castro De 16 años Que ya tiene un gol En primera división Lo hizo en la goleada Por 4 a 0 Ante Carlos Amanucci En el estadio Manciche de Trujillo Ya Max Loren Ahora si Llévalo Centro de Max Loren Casi 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 llega el 3 a 0 Joao Grimaldo Ay 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 Buena combinación Entre Castro Y Grimaldo Y el número 20 Absolutamente Solo remató Y la pelota Se fue Creo yo que El pase de Castro Fue muy fuerte Y no pudo conectar A placer Joao Grimaldo Penal Cobró el árbitro Espinosa Para UTC Falta ya de 3 minutos Creo yo que va a adicionar Algunos minutos más Vamos a ver Si es que la valla De Renato Solís Termina en 0 O convierte UTC Recordemos que En casi todos los partidos De Sporting Cristal En el torneo Apertura Ha recibido goles A ver Gol De UTC 2 a 1 A falta de pocos minutos Para que culmine el partido Le pone emoción Al compromiso Vamos a ver Cuántos minutos Va a adicionar El árbitro Espinosa Se quedó paradito Renato Solís El disparo no fue tan fuerte Que digamos Pero fue esquinado Creo que Motivos suficientes Para que Se pueda convertir El penal 2 a 1 En Cajabamba Ojo que todavía Faltan algunos minutos Y bien amigos De tiempo Suplementario Culminó el partido Gran victoria De Sporting Cristal Por 2 a 1 En condición De visita Goles de Santiago Mágico González Y Yoshi Mario Tung Vía penal Una victoria Que nos hace escalar Al primer lugar Del torneo Apertura Por encima De Universitario De Deportes Una victoria Sufrida Puesto que UTC descontó Casi al final Del partido Y buscó De una u otra manera El empate Pero el tiempo No le alcanzó Gran victoria Del equipo De Enderson Moreira Y ya saben amigos Si les gustó Este video Suscríbanse Denle like Y activen La campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que Tiempo Suplementario Suba nuevo contenido Un abrazo de gol Para todos Chau chau Cuídense Nos vemos